Ya son las 6 y 30, podemos ponernos de pie para el juramento de bandera, por favor. Señora Grant, por favor, ¿puedo llamar a los presentes? Sí. Señora Davis, aquí. Doctor Flores, presente. Señora Grant, está aquí. Señora Luis, aquí. Reverendo Matías, presente. Señora Shockey, aquí. Señora Williams, no viene, doctor Baker. Tengo una moción para aprobar el programa de esta noche. Los que estén a favor, los que se oponen, muy bien. Muy bien, vamos a ir a la celebración. No tenemos ninguno esta noche. Tenemos comentarios públicos para lo que tenemos en nuestra agenda. Vamos a continuar con el reporte de secretaria. Yo solamente tengo algunas actualizaciones de reuniones. El comité de IHOP se reunirá el miércoles 20 a las 4, aquí en nuestras cámaras. El de política se reunirá el miércoles también 20 a las 5, aquí también en la misma dirección. De hecho, eso va a ser en el cuarto 101, el comité financiero, a las 4 y 30, el día lunes, en las cámaras de la Junta. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la actualización del presidente del comité. Señor Shockey, la reunión de junio se hizo al final del mes. Nosotros estuvimos hablando sobre este año académico. Nosotros recibimos también el presupuesto que también fue aprobado. Y esta tarde ustedes van a ver también la agenda de compra, también con los puntos con los que nos vamos a preparar para el año académico. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con el reporte de superintendente. Muy buenas tardes a todos. Estamos emocionados de poder hablar de un par de cosas como el sitio web del distrito. Nosotros lo tuvimos el día julio 1 en el plan. Nosotros vamos a tener una presentación la semana que viene. Se me había olvidado que el equipo de comunicaciones estaba en una conferencia en Chicago aprendiendo todo sobre las relaciones públicas y otros temas. Y ellos van a estar en nuestra próxima reunión con una presentación sobre el sitio web. Quiero invitar a todas las personas que lo puedan ver. Desde el día 1 de julio ya está activo. Es muy intuitivo. Ayuda a las personas a buscar información. Y la verdad que nos encanta esta nueva actualización. También estamos alistándonos para el año escolar 22-23. Y nosotros tenemos un par de puntos que están sucediendo este año. Que una de las cosas que hemos dicho continuamente es que nuestro plan estratégico es un documento donde nosotros podemos ver el trabajo a través de resultados. Queremos que se pueda ver todos los detalles que tienen que ver con equidad. Quiero invitar a que hablemos sobre las iniciativas de la salud mental. Queremos también que nos dé la actualización sobre nuestros estudiantes y demás. Buenas noches, doctora, miembros de la Junta. Yo soy director ejecutivo de las relaciones estudiantiles. Y tenemos a Natasha aquí que también es representante de esto. Hoy lo que vamos a hacer es dar una pequeña revisión del aprendizaje socioemocional. Y lo que está pasando en el curso escolar 22-23. Y así como el tema de salud mental. Un recordatorio rápido. Las siglas CEL. Están hablando tanto de adultos como de estudiantes. Y como nosotros podemos encontrar nuestra identidad. Lidiar con nuestras emociones. Ver las personas de papeles colectivos. Y tenemos cinco puntos que están relacionados con esto. No vamos a pasar mucho tiempo en esto. Pero es conciencia propia. Control propio. Conciencia social. Relaciones. Y la responsabilidad de tomar decisiones. Nosotros estamos hablando de que esto suceda en las aulas. En la comunidad. En la familia. Y en cualquiera de las estructuras que nos rodean. Nosotros sabemos. Que queremos añadir todo lo que hacemos a nuestro plan estratégico. Queríamos hacerlo de una manera. Que se enlazara con el tema 1. Queremos darle poder a las familias. Que los estudiantes estén más involucrados. Y también dar a un sistema de servicios. Que apoyen a los estudiantes y a su bienestar. Estamos viendo acá cuál es el marco del programa CELL. Y cuáles son los recursos que nosotros les estaríamos dando a los empleados que estén llevando este programa a la práctica. Todo lo que nosotros hacemos. Es básicamente con apoyo financiero. Nosotros sabemos. Que si nosotros como adultos no cambiamos. Este programa en sí no va a importar. Porque nosotros somos parte también. De la sociedad que afecta a los estudiantes. Aquí tenemos un resumen de lo que nosotros hemos hecho. Se llama. Un panorama basado también. En una encuesta que nosotros hicimos en abril. Esto lo que les está mostrando en el lado izquierdo. Algunos puntos. En cuanto al sentimiento de pertenencia. Y cuando miramos a la derecha. Desde el 6 al 12. Y puede ver también los cambios. El sentimiento de pertenencia. Dice el 70% de nuestros niños. Que ha aumentado de 3 a 5. Y esto tiene que ver con cuánto apoyo recibe. De los adultos de tu escuela. De 6 a 12. Vemos que eso baja hasta el 29%. Lo que estamos haciendo. Es utilizar estos datos. Para determinar qué es lo que vamos a hacer para el desarrollo profesional de los estudiantes. Cuando nosotros estamos mirando al plan. Por ejemplo aquí. Lo que quiero mostrarles. Es nuestro plan profesional. Lo primero es. La tabla de contenido. Nosotros tenemos. Y hemos identificado estos puntos para el próximo año escolar. Estamos viendo acá. Cuando nosotros empezamos con las prácticas y demás. Estamos hablando también de la equidad. Y esto que les estoy enseñando. Es en realidad. Una pequeña revisión. O algo general. Sobre lo que nosotros estamos ofreciendo en este año escolar. Cuando nosotros damos clic aquí. ¿Qué significa esto? Y entonces. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va a cada uno de los? De los programas. De desarrollo. Cuando nosotros estamos en estas iniciativas también. Queremos recordarles que la oficina central es muy importante. Lo que hicimos fue que nosotros. Tomamos una evaluación. Bueno, hicimos una evaluación desde el verano pasado. Y eso lo que decía es que estábamos tratando. De crear un programa. Que de forma social y de forma emocional. Pudiera apoyar a los estudiantes. Nosotros hemos estado dando las herramientas necesarias. Para ayudar a todo el mundo. Y lo que eso significa. Cuando nosotros miramos esto. Es que tiene que ver con todos los diferentes departamentos. Con todos los diferentes papeles de cada uno de nosotros en esos departamentos. Y queremos tener un apoyo a los estudiantes. Queremos tener un apoyo de tres diferentes ramas. Y uno de ellos tiene que ver con el entrenamiento. Queremos darle un entrenamiento por expertos a las personas de nuestras oficinas centrales. Con las bases o lo que ellos necesitan saber. Queremos hacer esto lo más sistémico posible. Esto es una pieza muy importante acá. También nosotros sabemos. Que nosotros hemos comenzado a entrenar a nuestro distrito para poder hacer esto. Y hemos comenzado. A explicar los diferentes recursos. Si nosotros ponemos gestos en Google. Vamos a tener cientos y cientos y cientos de resultados. Nuestro equipo lo que hizo. Esto va a ser un documento continuo. Un documento que nosotros vamos a mantenernos trabajando en esto constantemente. Y luego. La medida que nosotros tenemos más entrenamiento. Más apoyo. Veremos más. Pero hemos coleccionado acá. Lo mejor de lo mejor hasta este momento. También lo que nosotros vamos a hacer. Sabemos que esto es un año muy importante. Hemos tenido muchísimo apoyo. Desde la parte del desarrollo profesional. Tenemos muchísimos recursos. Y queremos. Poner este programa como piloto. En ocho escuelas. Queremos finalizar. ¿Cuáles van a ser estas escuelas? Y seguimos pensando. En que vamos a empezar con estas ocho escuelas en el mes de agosto. Lo que vamos a estar haciendo son algunas cosas diferentes. Por un lado. Vamos a identificar y adoptar. Un programa escolar. Y ellos van a ser. Nosotros no vamos a escogerlo como oficina central. Nosotros queremos que la oficina. El edificio. Lo escoja basado en lo que. En la realidad de sus escuelas. Y queremos ponerlo en práctica. Activamente. A partir del mes de octubre. Es bastante agresivo. Y nosotros queremos poder tener el reporte listo. También para cuando empiece a utilizarse. Queremos tener el entrenamiento listo. Para ponerse en práctica también. Nosotros lo que queremos hacer. Es que las personas estén de acuerdo con esto. Sabemos que no se va a poner en práctica. Completamente hasta el próximo año. Pero queremos probarlo. Para ver si podemos adoptarlo también. Dentro de nuestro programa escolar. También sabemos a través de este marco de trabajo. Que nosotros tenemos que continuar esforzándonos. En cuanto a la seguridad de parte de las familias. Tenemos las clases. Tenemos el apoyo que está sucediendo. El nivel de la comunidad. En cuanto al plan de clases. Tenemos diferentes opciones. Eso está en el link de los recursos. O cómo funciona. Sí, sí. Algunas escuelas están utilizando esto como programa piloto. Y queremos asegurarnos de qué vamos a hacer mientras tanto. Tenemos diferentes recursos. Tenemos diferentes especialistas también. Mirando a esto. Y sabemos que uno de ellos es basado en la evidencia. Por lo tanto. Queríamos que tuviera un sentido de pertenencia importante. En cuanto al programa escolar. Por eso queremos su participación. Nosotros hemos hecho investigaciones en cuanto al programa escolar. Y lo hemos bajado hasta tres en este momento. Queremos que los equipos de la escuela sean los que se encarguen de escoger qué hacer a partir de ahí. Y en cuanto a la escuela de verano. Algunos de ellos están haciendo lo que acabamos de describir. Y hay tres más que hemos estado mirando. Bueno, ustedes tienen alguna criteria cuando están seleccionando las escuelas. Bueno, lo más grande es que estamos viendo el liderazgo. Queremos asegurar que esto sea una prioridad. De que todavía esté involucrado en el plan estratégico. Y que estemos reuniendo todos los puntos. Dando el apoyo. Cómo se va a ver en la clase. Cómo apoyar. Estar entrenando. Asegurando de que haya el espacio. El tiempo para que eso suceda. Con las reuniones después de la escuela. Porque no queremos sacarlos del horario escolar. Porque tiene que haber un lugar y espacio para que eso suceda. Estamos esperando de que lleguemos a más escuela. Pero tenemos que ver la capacidad que tenemos en estos momentos. Tenemos que compensar con las edades. Y estar esos ocho. Y asegurar que estemos bien con ellos. Sí. Si nosotros tenemos más. Tal vez vamos a tener más. Que estén más interesados en esto. Entonces vamos a trabajar en colaboración con el equipo para escoger. Y ahora. Si también puedo agregar. Si cada escuela. Ahora que estamos dando el plan estratégico. Le hemos dado a ciertas escuelas. Ciertas cosas. Que vamos a decir que la escuela busque su propia data. Acerca del plan estratégico. Porque no quiero que decir. Tú haces esto. Tú haces esto. Y tú haces esto. Sino que la escuela vea la data. En la primavera. O en junio. O este verano. Agarramos todos los líderes del distrito. Para que tuvieran la oportunidad. De ver la necesidad de cada escuela. Y estar llegando a una o dos metas. Del plan estratégico. Así ellos pueden ver. Que lo que su data está mostrando. Y la cantidad de compromiso. Que hay. Para que cada vez vaya aumentando. Y aumentando. Puede regresar a la parte de información. Donde este. Tengo un par de preguntas. De que se han presentado. ¿Qué tan conectado está. Con el adulto en su escuela. Y qué tan confiado. Bueno. Vamos a ver eso primero. ¿Qué tan está conectado. Con un adulto en la escuela. Y lo que respondieron. Fueron 29%. De 6 a 12. Y muchas de las escuelas. Son menor de 29%. Lo que yo les estoy mostrando. Es el reporte del distrito. Es una muestra. Del distrito. Porque cada escuela. Tiene una copia singular. Lo que viene con este. Ese panorama. Que. Usted ve data. Todo el tiempo. Y alguna vez. Uno entra en el hábito. De siempre estar mirando. Esta información. Entonces. Eso se llama. Un libreto de juego. Donde le muestra. Las prácticas que hay. Y las mejores prácticas. Y qué debe uno de hacer. Tal vez. Todo lo que encuentre. Usted en este libreto. No sea relevante. Pero. Que se pueden encontrar. Para ayudar a los maestros. De esta manera. O de esta otra. O estos pasos. Hay que tomarlo. Para este equipo. Y no para el otro. Entonces. Lo que usted me está diciendo. Que si hay escuela. Que tiene menos de 29%. Consideraría yo. Estas escuelas. Que serían. Que están en crisis. De una manera u otra. Y no importa la edad. Solamente. Esa es una estatística. Bastante alarmante. Y relacionado a eso. Hay suficientes adultos. En la escuela. Para hacer el trabajo. Como. El departamento profesional. Asume. De que se. Vamos a tomar. El personal que ya está. Y ayudar al currículo. Que mejore. Pero tal vez. La situación. Es de que no hay suficiente adulto. Para ayudar con. La cantidad. De estudiantes que hay. Lo que queremos. Es de que tomemos ventaja. De esto. Y de que hablemos. Hablamos por aquí. Hablamos por allá. De junio 21. Junio 22. Tuvimos. Con un liderato. De maestros. Y los principales. Para la universidad. Y lo que vimos. Fue de que estábamos. Revisando el proceso. Lo que era. Era que el 95% de los edificios. Era. Es que estaban pidiendo. El apoyo. El SS. Yo creo que lo que. El punto de que. Es de que eso se requiere. Que quieren hacer esto. Y creo que vamos a tener el apoyo. Para darlo. Para hacer 30 edificios. Y así. Tengo que tener suficiente. Espacio. Para dar más apoyo. Para cada edificio. Estamos mirando el día de hoy. Está correcto. Estamos. Tenemos que escuchar. A lo que los estudiantes. Están diciendo. Hay muchos puntos. Que tenemos. Pero si usted. Lo está escuchando. De parte de ellos. Que yo no me siento. De esta manera. Entonces. Significa que tenemos. Que hacer algo al respecto. Claro. Yo lo que me pregunto. Es de que. Si el currículo. Por sí solo. Es suficiente. No. No. Todo esto es después. Vemos. Que el currículo. Es. Tiene que ser algo. Estructurado. Para. De forma de apoyo. Adicionalmente. También. Hay desarrollo profesional. Y lo que ustedes. Van a escuchar. Más después. Es que el señor. Hartson. Va a presentar. Acerca de. Desarrollo. Profesional. Donde. Son tres categorías. Como vamos a decir. Como vamos a decir. Lo que es el título. Nueve. Cojas así. Que uno. Tiene que hacer. Anualmente. Y a otra. El currículo. El aprendizaje. Profesional. Las oportunidades. Que hay. Para. Mostrar. La parte. De instrucción. Y ahora. El aprendizaje. Profesional. Vamos a decir. Donde la gente. Está interesada. Interesada. En ciertas. Categorías. Para que tengan. Deficientes. A ciertas. Oportunidades. Para seguir. Adicionalmente. A las escuelas. Que están haciendo. Como piloto. Este programa. Este año. Sino. Este. Las otras. Donde están. Interesadas. Donde van a poder ir. Atravesando. Las que son. Entrenamientos. Profesionales. Después. Escuela. En el almuerzo. En durante almuerzo. Diferentes plataformas. Por nuestra. Este. Página de internet. Donde podemos proveer. Las cosas que tenemos que proveer. Por la. Que es de ley. Las ley. Las pólizas. Y también tratando. Dando el trato. El trato. A nuestros profesionales. A nuestros. Para poder. Demostrar. Estas cosas. En específico. Y. Necesitamos ir creciendo. Y. Lo que estamos haciendo. El sistema. Completo. Durante el año escolar. Para las siguientes. Ocho. O diez. Escuelas. Para que podamos adoptar. Ese tipo. De programa. Puedo agregar. Con la doctora Baker. Para contestarle su pregunta. El currículo. No. No es. Una intervención. El. LCS. No es una intervención. Para los estudiantes. Que están batallando. No. Esta es una manera. Que necesitamos cambiar. Parte de esto. Es. Creando una cultura. En la. En las. Clases. En los edificios. Para que uno pueda ir creando. Sobre ello. Así como. El currículo. De matemáticas. De lectura. Eso es. Que. Los estudiantes. Tengan la oportunidad. Para que lo intenten. Lo prueben. Fallen. Para tener ese modelo. Donde ellos sienten. Que puedan hacer eso. Eso es. Para que ellos sienten eso. Tiene que la cultura. También prestarse. Prestarse. A que ellos se crean. Parte de ello. Y. En sí. Hay que ir creando. Esa cultura. Usted no siente. Que estas. Terribles puntuaciones. De corresponder a ello. Es parte de la pandemia. Muchas de las veces. De esos niños. No tenían. Esas conexiones. No podían hacer. Esas conexiones. Con el personal. Que tal vez. Pudían haber tenido. Si estaban en la computadora. Y no. Por medio de zoom. Bueno. Podemos hablar. Muchas cosas. Porque ahorita. Dejamos en la primavera. Pero. Típicamente. El ciclo escolar. Cuando uno. Ya termina. El año escolar. Típicamente. Está más cansados. Puede ser. Si en el momento. Que se le hizo. La pandemia. Puede ser. Que lo que está sucediendo. En ciertos lugares. Esto se hizo. En la primavera. Si. El plan. Para este año. El siguiente. Es. Uno en el otoño. Uno en la primavera. Para poder obtener. Mejor vista. Tengo un par de preguntas. Este. Este cuestionario. Y el. El libreto. Eso se. Fue. Estos recursos. Se dieron. Por medio de. No. Nosotros. Aprendimos. Por medio del. Cuestionario. Panorama. Cuando recién. Fue introducido. A caso. En el 2015. Entonces. Empezamos a preguntar. Cuáles son. Los ciertos. Cuestionarios. Y ellos. Fue que nos. Presentaros. A panorama. Entonces. Hemos tenido. Una relación. Que va y viene. Pero. Este fue. La primera vez. Que tuvimos. Casi la mayoría. De las escuelas. Que participan. En esta implementación. Tuvimos. Algo. Que fue en el distrito. El libreto. Solamente. Les da. Ideas. Qué es lo que voy a hacer. Ahora. Solamente. Les da. Los. Siguientes. Tres pasos. Que uno puede hacer. Más. Aparte. Del apoyo. Todo. Eso. Va en conjunto. Como. Le había dicho. Cada edificio. Va a tener. Su. Cuestionario. Panorama. Donde. Esto se va a identificar. Con cada maestro. Estudiante. Para ver. Si tiene. Sentimientos positivos. Acerca. A mí misma. Y así. Yo puedo. Regresar el libreto. Y decir. Bueno. Qué es lo que te puede hacer. Yo. Para ir aumentando. Ese sentimiento. Me gusta mucho. Lo que es el. El. Cuestionar panorama. Porque es algo. Muy específico. Y viene con un libreto. Y el libreto. Se compone. De evidencia. De programas. Puede uno. Seguir tomando. Todo el currículo. Que estamos mirando. Son ejercicios. De ese libreto. Tienen. Este. Dos formas. De lectura. Y cada una. Se ha comprobado. Por los maestros. Y así. Los maestros. Han hecho comentarios. Diciendo. Bueno. Esto me funciona. Esto no. Esto fue fácil de implementar. Bueno. Esto no tanto. Teniendo el libreto. En la punta de sus dedos. Es bueno. Así. No estamos implementando. Cierto. Que el currículo. Y tenemos algo. En evidencia. Mi segunda pregunta. Es. Sabemos. Para estos. Sus escuelas. Piloto. Quien va a estar enseñando. El currículo. Va a ser el maestro. De la escuela. Va a ser un consejero. No. Va a ser el maestro. Sabemos que esto. Tiene que hacer. De. De. De las dos maneras. Porque va a haber momentos. Al principio. Donde va a ser. LSS. Y. Necesitamos. Involucrados. Al currículo. Porque. Si se pone. A pensar. Acerca. De lo que hablamos. Anteriormente. No podemos. Ponerlo. Hacia un lado. Necesitamos. Poner. La matemática. Así como. La ciencia. Sociales. Arte. Música. Todo. Y. Así. Tenemos que hacer esto. Yo sé que está enfocado. En el LSS. En esta presentación. Pero. La data. Que nos presenta. Pues es algo reveladora. Nos. Habló acerca. De. Cómo acercarse académicamente. Y cómo intervenir. Y el plan. En un periodo de tiempo. Dónde es que ves. Que ese punto. Puede encajar. Qué efic. Efica. Es. No solamente. Que vamos a decir. No se motiva uno. Estando. Asociado. Al currículo. A la clase. En la dicha. Vamos a decir. No. Este. Qué tan eficaz. Soy yo. Aumenta. En qué tan bien. Me siento. Porque eso aumenta. Pero creo que. Hay un paso al final. Donde tenemos que tener. Una. Línea de tiempo. Bueno. Parte del. De. Lo que es el profesionalismo. Y la habilidad. Es de que. Usted tiene. Una sección. De manejo de tiempo. Donde tendrá recursos. Y donde va a tener recursos. Para crear. Un. Ambiente. Estudiantil. Positivo. Para nosotros. Restaurar. Estas prácticas. Es como que. Una manera fácil. De crear. Una comunidad. Es una manera fácil. De crear relaciones. Con los estudiantes. Incluso. Antes de que. Saquemos el currículo. El personal. Tiene que ser entrenado. Con este tipo de cosas. Tienen que ser. Entrenado. Con. MDS. Y las expectativas. Que son. Para poder. Involucrar. A los estudiantes. Para que vean. Qué expectativas. Hacemos para esa clase. Para decir. Esto. Esto. Y esto. Es lo que esperamos. Es traer a los estudiantes. Qué es lo que va a ser. El ambiente. De la clase. Todo eso. Es parte del. Plan estratégico. Y ir moviendo. Muchas piezas. A la vez. Pero creo. Que nuestro personal. Tiene la capacidad. De hacerlo. Que podemos. Entrenar. Y ellos. Pueden ir. Poniendo esto. En práctica. El primer día de escuela. La línea de tiempo. Vamos a decir. Usted lo va a hacer esto. En el primer año. Entrenando. En el LSS. O usted. Cada vez. Cada tres meses. Cada vez. De que. Se proceda. Con otro plan. Dependiendo. Cuál es el personal. Al plan académico. O esto es algo. Que vamos a tener. Que esperar. Un ciclo completo. Que es un año después. Bueno. Esto es algo continuo. Algo continuo. De que. Va. En la medida. Que nosotros nos adaptamos. Nosotros hemos estado. En este clima cultural. Ya por un tiempo. Y ha progresado. Con el paso del tiempo. Ahora nosotros. Estamos viéndolo. Como un programa piloto. Hemos estado esperando. También. Por este momento mágico. Pero sabemos. Que esto va a tomar tiempo. En estos momentos. Nosotros tenemos. Un año. Un plan. De puesto en práctica. De varios años. Donde nosotros sabemos. Que nosotros. Tenemos que empezar. A poner. Estos planes. En prácticas. Para ver. El impacto. Que si tiene. En el lado académico. Puede serle otra pregunta. Y si no lo estoy. Escuchando correctamente. Por favor. Corrícame. Yo entendí. Que este proceso. Funcionaría así. Y nos vamos a poner metas. Alrededor de. Un número de suspensiones. Digamos. Basado en los datos. Del año anterior. Queremos que esto baje. Estamos mirando. Esos datos. Queremos bajar. Esos números de suspensiones. Digamos. Que un 50%. Y basado en esos componentes. Ver. Cuál serían entonces. Los primeros días de escuela. Como luciría esto. Y basado en eso. En cada cuarto de año. Ver. Desde un punto de vista. Cuantitativo. Basado en nuestras metas. Donde nosotros estamos. Y donde es que necesitamos. Hacer ajustes. Es así. Es que. Quiero asegurarme. De que estamos los dos. En la misma página. Nosotros seguimos. Estas estrategias. Particulares. Desde mi perspectiva. Esto es algo continuo. Esto no es algo. Que nosotros decimos. Bien. Ahora vamos a hacer. Este otro cambio. Queremos hablar sobre. El sentimiento de pertenencia. Como luce. Como suena. Y tener entonces. Algunas medidas. Cuantitativas. Para ver si nosotros. Si lo estamos viendo. Desde el punto de vista. De los estudiantes. Queremos verlo. Desde. Este. Hemos bajado las suspensiones. Hemos aumentado la asistencia. Queremos ver. Si esas métricas. Están funcionando o no. Como escuela. Tomar la decisión correcta. Yo creo que para mí. Es más bien ver. Si nosotros tenemos. La relación. Correcta. Y queremos ver. Si cada una de las escuelas. Tendría que mirar entonces. A nuestros datos. Para tomar una decisión. Queremos que cada escuela. Tenga sus datos individuales. Y que basado en eso. Entonces ellos puedan tomar decisiones. Nosotros tenemos estrategias. Y queremos asegurarnos. De que esto. Sea algo que se pueda ajustar. Si es necesario. Queremos asegurarnos de que. Nosotros estemos ajustando. Los puntos que necesitamos ajustar. Hemos nosotros sido capaces. De encontrar. Más trabajadores sociales. ¿Estamos en el proceso de transición? ¿Estamos en el proceso de transición? Sí. La respuesta es sí. Lo que nosotros hemos traído. Para este próximo año. Es lo siguiente. Cada escuela va a tener apoyo. De alguna manera. Nosotros nos tomamos. Esto con seriedad. Queremos que los terapeutas. De salud mental. Tengan también acceso. A los recursos necesarios. Tenemos también. Los terapeutas. De Cherry Health. Y queremos. Que al menos dos. De tres. De estos puntos. Que vemos acá. Que tengan ese tipo de apoyo. Todos los estudiantes. Y las escuelas de GAPS. Puede ser. Que algunos de ellos. Lo tengan dentro del edificio. Otros los tengan. Que llamar. Y entonces tengan eso. Un poco más asequible. Nosotros creemos. Que es importante también. Nosotros estamos empezando. A trabajar en esto también. Tenemos aquí. A los superintendentes. Tenemos a la junta. De la escuela. En este año pasado. Y una cosa que ellos dijeron. Es que ellos sabían. Que nosotros. Estábamos viniendo. Con el día. De. Conciencia de salud mental. Nosotros queremos. Venir a la escuela. Pero los temas. De los que nosotros. Vamos a estar hablando. Podemos organizarlos. Nosotros de esta manera. Para ver entonces. Cómo luciría. Cuando pensamos. En este tipo. De conferencias. Como la conferencia. Afroamericana. Queremos también. Que esto ayude. A escuchar. A los estudiantes. Y poderles dar. También el apoyo. Que ellos necesitan. En mayo. Nosotros no teníamos. Miles y miles de lugares. De los que nosotros. Podíamos hacer. Esta conferencia. Pero lo que estamos. Viendo ahora. Con los seniors. Es enorme. Y estamos. Haciendo esto. En colaboración. Queremos hacerlo. En cada nivel. Ellos han pedido. Temas. Bastante. Específicos. Una de las cosas. Que nosotros. Hicimos. Es que nosotros. Buscamos. A todas. A todos. Los. Especialistas. De salud mental. De color. Y nosotros. Hablamos con ellos. Y nos dimos cuenta. Que ellos tienen. Al menos. 50 miembros. Quienes. Practican. Las terapias. De salud mental. Tenemos como. 35. Que se mantienen. Activos. Y nosotros. Hemos estado. Con ellos. Por los últimos meses. Para ver. Cómo luciría. Entonces. Esa asociación. Hemos hablado. De proveer sesiones. Para nuestros estudiantes. Y familias. Los que tienen seguros. Y los que no. También. Y nosotros. Pagamos. Hasta cinco sesiones. Tanto para los estudiantes. Como para las familias. Hemos hablado. De los estudiantes. Que necesitan. Mayor cantidad. De apoyo. Como nosotros. Alcanzamos. A nuestros socios comunitarios. Personas que están. Haciendo este trabajo. Y que pueden venir. A nuestros edificios. Y pueden empezar. A ayudar. A nuestras familias. Y estudiantes. En mayo. Nosotros. Tuvimos. En tres. De nuestros edificios. Terapeutas. Que venían. A leerles. A los estudiantes. Y a partir de ahí. Entonces. Hablaban. De los sentimientos. De cómo nosotros. Podemos. Ayudarnos. A sentirnos mejores. Una vez que tenemos. Ese tipo de sentimientos. Y de verdad. Que fue muy bueno. Y a los niños. Les encantó. Y para regresar. A puntos anteriores. Algunas de estas cosas. Nosotros ya las hemos mencionado. Tenemos. A los maestros. Haciendo este tipo de lectura. Parte de esto. Tiene que ver con nosotros. Dándoles el nombre necesario. Y asegurándonos también. De que esto tiene. De que esto sucede. De forma sistemática. Ellos hicieron esto. Por nosotros. En el mes de mayo. También fueron a Uprep. Para hablarles allí. A la asociación. Sobre la profesión. De la salud mental. Y uno de sus proyectos. Es venir. A conversar. Con todos los estudiantes. Sobre la salud mental. Ellos han estado trabajando. Con Uprep también. En Southwest. Community Campus también. Me refería a la secundaria. Ellos están en asociación. y también tenemos los primeros recursos. Los recursos de auxilio para salud mental. Esto les permitiría a ellos reconocer. Las señales en ellos mismos. Ellos están sufriendo de esto. Así también como en sus compañeros. Y qué hacer con ello. Cada estudiante de décimo grado de Southwest. Tomó ese entrenamiento. Nosotros también hablamos sobre consejería nativo americano. Hablamos de ese trauma. Y saber que luce bastante diferente al del resto. Yo he estado en contacto. Con un trabajador social. Que tiene licencia. Quien también. Tiene un programa piloto. Que está. Que se pueden utilizar. Para ayudar a nuestros estudiantes y familias. El próximo año. Nosotros vamos a estar muy ocupados. Lo que estamos tratando de ver. Y estoy esperando sobre todo. Por la organización. Por los profesionales de salud mental. Si lo quieren hacer como contrato. O por edificio. O si lo queremos hacer basado en cada individuo. Y yo creo. Que nosotros tenemos fondos de ser suficiente. Para poder encargarse de esas sesiones. Para las familias. Que no tienen acceso. A la salud mental. Pues yo creo que esto es un gran componente. Que nosotros puede ser que nos esté faltando. Network 180. Es otra agencia. Que también enseña. Sobre la salud mental. De forma gratuita. Ellos tienen personal bilingüe también. Y diferentes terapeutas. Que se pueden utilizar. Network 180. Es una de las organizaciones. Que trabaja con nosotros. Durante el mes de mayo. Ellos tienen varios eventos familiares. Les hablan a los estudiantes. Sobre depresión. Sobre los sentimientos encontrados. Nosotros no queríamos una situación. Que por ejemplo. Padres fueran a venir. A ver un terapeuta. Y entonces. O la lista fuera demasiado larga. O algo así. Hemos escuchado también. De varias familias. Que no podían. Venir a recibir esos servicios. Y era importante para nosotros. Poder estar en contacto. Con quienes proveen el servicio directamente. Así como con terapeutas. Que están practicando. Estas sesiones también. Un par de cosas más. Que nosotros. Si vamos a hacer. Uno de ellos. Tiene que ver con. O perdón. No. A ellos no les gustó mucho. Esa palabra. Tampoco. Les hizo sentir mal. Y ellos tenían puntos bastante válidos. Para con esto. Nosotros. Estamos. Trabajando. Y también tenemos recursos. Para los padres. Y lugares a los que ellos pueden ver. Números que ellos pueden llamar. Un par de cosas. Que recién. Acaban de salir. Es un número. Para las emergencias de salud mental. Y así como. Otros temas. Que también están incluidos. Nuestro personal. Nuestro personal de apoyo. Va a ir también. A las clases de. Primeros auxilios. Para salud mental. Estamos trabajando. Con el centro de prevención. Del condado de Kent. También. Para ayudarnos a reconocer señales. De crisis de salud mental. Y a dónde podemos ir. Cuando esto sucede. Otra cosa que muchos de nosotros. No nos dimos cuenta. Fue sobre el desarrollo del cerebro. Cómo luce el cerebro de los estudiantes. Porque nosotros estamos viendo este tipo de comportamiento. Tenemos que aprender a entender el cerebro un poco más. El comportamiento un poco más. Y crear una. La conexión necesaria entre estos dos puntos. Esas son las cosas. Que nuestro personal. Va a estarse entrenando. En estos. En este tiempo venidero. Para poder proveer una mejor foto. O una mejor imagen. Una mejor idea. De cómo poder resolver estas situaciones. Cuando nos enfrentemos a ellas. Y qué es lo que está sucediendo. En el cerebro. Y en el cuerpo. De los estudiantes. Gracias. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas finales? No. Solo muchas gracias. Estoy emocionada. Sobre todo. Todo esto. Una pregunta. En la que nosotros. No vamos. A profundizar mucho. Como distrito. Nosotros no queremos. Perder el valor. De lo que es el personal. De las escuelas. En sí. Podemos tener. Una variedad de recursos. Para los estudiantes. Pero si el personal. No se sienten igual. De conectados. O apoyados. Entonces. Entonces. Es un plan. Sí, mucha, mucha continuación. Quería yo, vamos a pasar a la doctora Roby. Sí, es una buena manera de decirlo, porque una de las personas que va a pasar adelante es el doctor Thompson, que va a hablar acerca del aprendizaje profesional, el desarrollo profesional. Queremos que todos estos son como clientes. Estos clientes son los estudiantes y todas las demás personas pueden tener. Todos podemos estar apoyando la experiencia que los estudiantes tienen. Y hay que tratar de estar bastante comprometidos creando Grand Rapids, una comunidad escolar donde sea el lugar donde podamos estar. Crear la experiencia también de los adultos. No solamente enseñar al personal, sino también apoyar al personal donde tenemos diferentes relaciones con los estudiantes, los administradores también. El doctor Armstrong va a hablar acerca del plan y cómo esto se alinea a lo que Mel y Natasha acaban de hablar. Y cómo lleva a cabo con nuestro plan estratégico. Gracias, doctora Roby, presidente Ross y miembros distinguidos de la mesa directiva. Ha sido un placer estandar de hablar con acerca de lo que es el aprendizaje profesional, dónde vamos, que se vea para el futuro. Cuando entré al departamento en el 2020, una de las cosas que hablé con nuestro equipo era de que necesitamos alejarnos de que 30 horas que los maestros tenían que tomar. El otro personal no tanto, pero la expectativa era 30 horas, era acerca de cumplir. Hablamos acerca de cómo nosotros evaluamos el programa y dijimos, bueno, hay que evaluarlo como lo que son los pies del maestro. Una de las cosas que podemos hacer es caminar con ellos o alejarnos de ellos. En el marzo de 2020 tuvimos la pandemia y una de las cosas que el equipo había hecho era hacer ese cambio al aprendizaje virtual. Creo que Grand Rapids estaba bien situado para reaccionar rápidamente a ello y hacer el entrenamiento COVID y todo bajo presión y modelos estructurados. Entonces, da bastante gusto de que hemos regresado, sé que hemos tenido personal y estudiantes todo el año en la escuela y dónde basemos y qué hacemos y para dónde vamos. Entonces, de puntos de que hay que hablar el año 2021, acerca de componentes, hacer la inclusión y el equity. Es un enfoque muy grande, es algo que queríamos hacer. Queremos asegurar que todo el personal trabaje junto, todo el personal en un edificio. Que lo que la comida, la nutrición, trabajadoras, principales, maestros, todos experimenten esto en conjunto. No solamente un departamento, sino todos departamentos juntos. A trabajar con el crecimiento profesional, trabajar con los principales. Tenemos de que tener un equipo de diferentes cuestionarios. También lo que son retiros de principales y liderazgo. También obtener ciertas preguntas en este verano. Este verano, mi amigo, mejor amigo de su maestro, que dijimos, bueno, vamos a ir a jugar golf. Dijo, yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hemos expandido nuestras ofertas este verano, donde no se decía que nada es así en julio. Porque cuando yo era yo maestra, maestro o principal en esos años, es cuando en realidad yo tenía tiempo para enfocarme en aprender. Ahora, hay que liderar el GRPS, donde nuestros líderes no solamente son principales, sino son personal de la oficina central. Hay que tener mentores y donde tenemos que enseñar en la primavera y en el otoño los mentores. Aprendizaje profesional y crear el sistema administrativo. Una de las cosas este verano que pudimos hacer es hacer un retiro de acerca principal y liderazgo. Donde tuvimos directores, maestros principales expandiendo lo que es el papel y la visión de qué es lo que es un líder. Fueron dos días fantásticos, donde tuvimos bastante tiempo para que el ILT y el equipo trabajen en conjunto. Hicimos muchas cosas acerca de hacer diferentes asesoramientos. Una de las cosas que vimos es el panorama y lo miramos bien a profundidad. Y lo tendremos otra vez en agosto para que nos ayude a proceder. Una de las cosas muy buenas que va a ser la evaluación administrativa para lo que es otras iniciativas que tenemos. El programa HELL, que también está trabajando en la escuela, que es de un liderato bastante impactante. Desde las escuelas que estamos trabajando con HELL en el pasado, donde tenían que el ciclo se renovaba este año. Este año estamos alineando no solamente las escuelas HELL, sino todas las otras escuelas para que queden en el mismo ciclo de renovación. Y tengan el mismo modelo de mejoramiento escolar basado en algo valioso. Ahora también nuestra evaluación principal, que hemos ocupado por varios años, ha sido aprobada por la escuela. Dr. Pratt también tiene una conexión bastante fuerte con lo que es la promesa del vecindario. Esto es algo bastante alto, creando líderes y tenemos que tener el profesionalismo para ir a apoyar. Tuvimos una sesión incluso esta mañana con el sistema académico y los directores en el lado académico y otros lados. También nosotros estamos aprendiendo junto con ellos. El aprendizaje de evaluación para los maestros. Hablamos acerca de la demanda y diferentes modelos como implementar en el impacto educacional. Quiero asegurar que puede yo obtener diferentes personas y su opinión de los principales, las personas que están aprendiendo. Mary acerca de qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Y una de las cosas que siempre se presenta es de que si tenemos un maestro que está batallando o que quiere aprender más acerca de uno de los componentes. Bueno, tratar de hacerlo en persona. Eso es bastante difícil de hacer porque ciertos días, ciertos horarios. Entonces empezamos a hacer ciertas investigaciones y vimos el impacto que el doctor Denison Hansen, donde pudimos aprender más acerca del componente 3A, puedo presionar un botón y ver ese video. Así puede ver la doctora Denison Hansen, que habla acerca de esto y también puede ir a hacer un curso completo acerca de respeto y reportes. Hay un poco de literatura, videos y al final hay un examen y si pasa el examen le darán un dedito hacia arriba que está diciendo que ya lo pasó. Entonces estamos trabajando en este año como forma de iniciativa un sistema donde si ya completa el curso le dará un certificado. Evaluación profesional, evaluación para nuevos maestros. Tenemos una academia para nuevos maestros donde está el aprendizaje profesional y donde se coordinaba anteriormente. Es una persona maravillosa que ha trabajado con la academia, acaba de tener su bebé. Esto fue un programa que se ha reconocido estatalmente y se le ha presentado en el MSP hace un par de años atrás. Acerca de todas las cosas nuevas que hacemos, mientras estaba yo pensando acerca de esto y estaba yo viendo la evaluación y veo toda la evaluación de los maestros. Nosotros le decimos al nuevo maestro que especialmente los que son completamente nuevos a la profesión, es de que no piensas que vas a ser efectivo en los primeros dos años. Y muchas de las veces en el primer año, siendo un maestro completamente nuevo, creo que esto hace testimonio al programa de TINAS, donde la mayoría de los profesionales han mejorado bastante del dos, tres, tercer año. Y donde ustedes pueden ver, todo está direccionado a los componentes NTA 101, muestra los procedimientos. Esto es algo bastante bien alineado. Ahora la voz del dueño. La parte más grande para el profesionalismo es que mientras no nos acercamos a la clase y el segundo, donde el principal y el tercero, es lo que hacemos aquí en la oficina central. Con eso en mente, también queremos hablar acerca de quién es el que está más cerca al trabajo. Y por eso le preguntamos a los maestros que le hagan eso. Y también que le preguntamos a los estudiantes, porque este es un modelo de aprendizaje. Hacemos cuestionarios, mentores, a los principales, acerca de qué podemos hacer para cambiar, qué es lo que va bien y qué es lo que podemos continuar haciendo. Tenemos un currículo, conferencias, todo eso son en línea y se hace dos veces al año, donde hacemos también cuestionario a nivel de distrito. No solamente al maestro, sino todos, acerca de qué es lo que quieres aprender, qué es lo que lo hacemos en forma de conferencias, virtual. Tenemos una cámara donde también se ve una sala de conferencia donde dices, ya, ¿para qué quiero ir? ¿Quieres esa sesión? Y los hacemos un par de veces al año. También tenemos grupos, donde estamos planificando grupos profesionales. Nos juntamos junto con los cuidadores de niños y planeamos en conjunto acerca de lo que es el aprendizaje profesional y sus necesidades. Y nos juntamos con paraprofesionales. Ellos salen a hablar y dicen, eso es lo que estamos escuchando, esto es lo que vemos que necesitan. Y empezamos a planear. Vamos a temas de otras personas que presentan, oradores. Este, tenemos, bueno, hablaré de eso un poco después porque ya me estoy adelantando. Ahora los oradores principales, este, supervisores, líderes del edificio, personales de la oficina central. Este, yo hago lo que es un profesionalismo, un cuestionario profesional. Todo eso lo conjunto. Y las secretarias también. Lo he hecho dos veces este año. Creo que lo sé bastante bien. Y creo que me gustaría facilitar o hacer el orador para esto. Yo sé que estoy más calificado para hacerlo ahora porque ahora que todos hemos estado en el edificio, yo he sido subsecretario, nadie me enseñó cómo abrir una puerta. Cuando hay cinco botones para abrir, este, nosotros queremos asegurar una y otra vez que esto también provee más o se puede saber más cuando ya lo ha hecho el trabajo. Puede ser más efectivo porque la persona puede decir, esa persona es un experto en esto porque lo hizo. Eso es algo positivo que estamos asegurando de que los oradores hayan sido parte de ello. Esto es más información acerca de los oradores de las conferencias de IDTC. Esto, esto se puede decir como el cerebro que, que dan las instrucciones, los supervisiones TAC, los departamentos de para profesional. Eso muestra las diferentes sesiones que tuvimos en la FAQ, que ha hecho la secretaria, este, donde dan el apoyo, este, Malika Brown, donde hizo la parte emocional y aprendizaje. Entonces, muchas personas lo están haciendo, lo están haciendo aquí, son diferentes personas, han hecho estas presentaciones, la mayoría de los temas, bueno, decimos que, que fueron temas muy, muy interesantes y que nos han dicho las personas. Aprendizaje social emocional, donde se centró a profundidad y una de las cosas de que tuvimos un gran impacto fue el aprendizaje emocional, social y tuvimos videos que fueron pedidos bastantes, donde acerca de cuál es la diferencia, diferentes perspectivas. Aquí otra vez, también nosotros hicimos algunos módulos en internet y yo quiero enseñarles a ustedes cómo es que ha sido el desarrollo en este tema de GRPS. Nosotros también estábamos mirando al dinero de ESR cuando se estaban utilizando softwares y se estaban utilizando este tipo de compras para poder hacer una diferenciación. ¿A qué no utilizaron ustedes para el argumento de social emocional? Impacto educacional se llama, es el sitio. Yo también tuve el departamento de ESR, no puedo ponerlo a menos que ustedes lo busquen. Lo que hice fue que yo se lo di a ese departamento y ellos lo revisaron. Lo otro en lo que nosotros nos estamos concentrando mucho es salir a tener el conocimiento y también entender y dar así también la oportunidad a los estudiantes. de cómo los adultos pueden hablarse sobre la cuestión del aprendizaje, cómo se puede hacer una colaboración al respecto. El tiempo también se convierte en un recurso. Nosotros tenemos que darles el tiempo para poder colaborar, para poder trabajar juntos. No podemos decirle, aquí tienen estrategia, tienen conocimiento, en su tiempo libre trabajan en esto. Tenemos que asegurarnos de que ellos sí tienen tiempo en nuestras sesiones para colaborar y proveer también con fondos extras. Estos son algunos ejemplos. Como ven, está la doctora Robby trabajando en esta sesión de trabajo. Tenemos a los directores trabajando juntos en esto y estos dos posters que tenemos acá vienen de Argo Hills. Mi equipo hizo esto, creo que nosotros los sacamos a propósito. Y arriba tenemos al Dr. Campbell dando también una de estas clases. Específicamente estábamos hablando sobre la sensación de pertenencia. Oportunidades de opción. Tenemos aquí los diferentes temas en pantalla. Academias de aprendizaje de verano. Instituto de liderazgo sobre la cultura para ser culturalmente responsivos. Tenemos también el aprendizaje en la edad temprana. Y sé que anteriormente estábamos hablando de qué estamos haciendo para poder determinar entonces y en dependencia de lo que nosotros estábamos haciendo queremos ver cuál es el aprendizaje profesional que estamos haciendo al respecto. LTT y los directores están trabajando en estos temas y queremos recordarles que este sentimiento de pertenencia es muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Por qué es esto importante? Queremos poder proveer apoyo en estas áreas. Y aquí es que nosotros vamos a poder hacer este tipo de desarrollo. Escuela A y escuela B puede ser que necesiten cosas diferentes pero nosotros solo vamos a saber esto a través del acercamiento a ellas. Queremos poder decir esto es lo que nosotros hacemos es lo que está funcionando mejor en la escuela A tal vez escuela B pueda intentar lo mismo o poder decir nosotros tenemos esto en nuestros datos el director estaba hablando de cuáles eran sus necesidades ya se ha puesto en práctica en otra escuela podemos implementarlo ahora acá. Cuando miramos al curso 22-23 tenemos el plan estratégico de aprendizaje queremos sabemos que reduce las disparidades académicas para los estudiantes negros y latinos reduce la disciplina de exclusión aumenta también el sentido de poder y pertenencia otra vez cuando nosotros hacemos eso nosotros estamos mucho más concentrados y recuerden que nosotros teníamos a las personas de la oficina central en el retiro de los directores y ellos querían proveernos apoyo ellos iban de grupo en grupo ellos querían escucharnos ellos querían saber lo que nosotros teníamos que decir tenían preguntas sobre panorama sobre algunos otros datos y estaban súper concentrados en nuestra línea de trabajo también sabemos que esto nos va a traer muchísima más consistencia en el distrito en general estas son algunas de las áreas que nosotros estamos mirando seguridad estar informados sobre los estudiantes que han sufrido trauma y otra vez esto está relacionado con el nivel 1 cuál es el primer problema que tenemos en nuestra aula y cuáles son las herramientas que va a tener el maestro para poder enfrentarlo nosotros tenemos algunos líderes quienes están prohibiendo suficiente conocimiento suficientes clases y entrenamientos aquí estamos hablando específicamente sobre fondos que pertenecen al tema de los administradores y también de los maestros nosotros no tenemos un contrato yo sé cuando yo era un maestro yo tenía un trabajo de verano para poder llevar esos meses esto dice que nosotros podemos pagarle a esas personas pues es lo correcto si trabajan debemos pagarle no solamente el aprendizaje es importante sino la colaboración profesional fuera de las sesiones en sí tenemos institutos de verano Malika Brown hizo un trabajo fantástico en ese trabajo que se ha mencionado de forma nacional y la reputación también de poder hacer esto que nos iba a permitir hacerlo la semana pasada sino también de poder decir que se puede llevar esta misma información a todos los que no pudieron asistir en persona cuando ellos vengan al MDI de la semana que viene vamos a poder tener sesiones para poder llenar los espacios en blanco a esas personas que no tuvieron acceso a esto tenemos también algunos videos tenemos software el doctor Campbell su consulta también se pagaron con los fondos ESSER cuando comenzamos a hablar nosotros hablamos aquí sobre el cumplimiento creo que el equipo vio esto como un reto en el 2021-2022 nosotros tuvimos 731 cursos ofrecidos tuvimos 24.674 cursos de PERE yo siempre estimo aproximadamente 100 maestros o algo así tenemos alrededor de 2.000 empleados 48.932 créditos de SSSH fueron dados a maestros a directores y otros trabajadores de la oficina central 96 facilitadores del distrito 155 mentores fueron asignados para este año 17.176 nuevas horas de maestro completado estábamos haciendo como 300 así que es como 50 más por encima de la norma estos maestros fueron varios años de unos números de altamente efectivo y así estamos en 6.837 horas por encima completado nosotros hablamos del cumplimiento de esas 30 horas cuando nosotros hacemos la matemática en cuantos créditos esto va a depender creo yo como 1.100 que han tenido estos créditos y estoy pensando que son aproximadamente 41 horas de PDA para llevarnos desde cumpliendo o sobre la norma a muchísimas más horas de lo esperado se hizo mucho más fácil poder hacer una diferencia en cómo se pueden tomar esas sesiones nosotros les pedimos qué es lo que ellos quieren y así de esa manera ellos tienen las posibilidades de que ellos los toman sean mayores y les facilitamos también la opción de tomarlos aparte de eso son cursos gratis alguna otra pregunta creo que ustedes hicieron un muy buen trabajo no tenemos ninguna pregunta al respecto es que tenemos un equipo maravilloso tenemos todos los equipos juntos trabajando para asegurarnos de que podemos traerles los resultados necesarios bueno muchísimas gracias y gracias a las personas que contribuyeron a esto también yo me pregunto lo siguiente estamos haciendo que GRPS sea un lugar a donde quieren ir los maestros porque dicen no es que estoy recibiendo entrenamiento estoy recibiendo créditos o algo así no sé yo qué es lo que se comenta en las calles pero cuando yo voy a las ferias de trabajo la primera pregunta que me hacen es cómo ustedes apoyan a los maestros que hacen ustedes diferente por los maestros y eso es un testamento a su compromiso no conozco de nadie que le pague tanto a nuestros mentores como nosotros pagamos a nuestros mentores entre el entrenamiento y las calificaciones que nosotros exigimos queremos asegurarnos de que tengan lo que nosotros podemos pagar lo que nosotros podemos ofrecer nosotros nos encargamos de hacer que ellos sean elegibles y ellos tienen ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama el programa? Audi Mentor nosotros tenemos a las personas que han ido más entrenamientos como mentores nosotros les ofrecemos incluso más compensación estos entrenamientos le damos la posibilidad de que puedan ser evaluados en ellos de que puedan darnos su feedback de que nos digan que es lo que ellos necesitan y proveerles así con los recursos usted mencionó los números muy rápidos y por lo tanto creo que no me acuerdo de lo que usted dijo usted nos mencionó cuántos maestros no yo puse los números en pantalla yo no me puedo acordar de memoria pero creo que es más o menos 1000 sí y la mayoría de ellos está basado en los módulos ¿cómo funciona esto? usted ha visto alguna relación con nuestro distrito que se note que está que ha prevalecido precisamente debido a estos entrenamientos este programa es muy nuevo es difícil poder mencionar algo así o darle el crédito a este programa de ese tipo de resultados cuando nosotros lo estamos poniendo en práctica ahora nosotros sabemos que sufrimos la crisis de COVID y de pasado eso y donde estamos ahora yo creo que cualquier respuesta positiva que recibimos es bien recibida antes nosotros estábamos en un programa híbrido no estábamos en la escuela y hemos podido nosotros preguntarle al personal para ver qué cambios ha tenido o qué impacto ha tenido este programa en su en su aprendizaje en sí queremos ver si se puede evaluar esto y hacer algún tipo de referencia nosotros podemos trabajar en eso muchas gracias muchas veces con las evaluaciones es importante obtener la respuesta acerca del aprendizaje profesional dónde vamos dónde vamos a estar en el futuro acerca de qué cuál va a ser lo más impactante para nuestro distrito tener ese tiempo real acerca de lo que la gente quiere y lo que estamos desarrollando para ese siguiente año es la academia de aprendizaje para que específicamente diseñado en cosas de que ellos están interesados porque uno está uno luego se interesa por cierto contenido entonces más seguro vas a aplicar entonces queremos proceder más allá de lo que de lo que se requiere y ser testigo de lo que lo que están requerido para que continúen ese desarrollo y siguiendo tratar a nuestro personal como profesionales como profesionales que son proveiendo tiempo compensando su tiempo para que se vaya mejorando lo que se ha practicado y si creo que las preguntas relacionadas a la evaluación usted siempre ha estado ahí para dar su opinión usted ha estado en los proyectos y ha entrado bien a profundo en las evaluaciones en los grupos de enfoque ha hablado con diferentes grupos creo que es tiempo otra vez de hacer ese tipo de trabajo para volver a regresar al enfoque y evaluación que ha tenido estos últimos tres años hemos tratado de hacer lo mejor que hemos podido con lo que hemos tenido con las observaciones con hemos hecho ciertas cosas con el crecimiento estudiantil entonces tenemos esa esperanza de que podemos llegar a donde estábamos a nuestro ahora sí forma de negociar normal y todas esas opiniones que hemos recibido es bastante importante así como hemos hablado acerca de aprendizaje profesional yo sé que esto es parte de la ley pero donde hay oportunidad para que sea más que solamente las leyes entonces siento que hay espacio de crecimiento para poder seguir aprendiendo más donde la información nos está proveyendo yo creo que llevamos 12 años de esas evaluaciones de ese sistema para ir mejorando qué partes de las evaluaciones están mejorando bueno muchísimas gracias señor Thompson lo aprecio muchas gracias por su tiempo eso nos lleva acerca de los artículos de acciones esta tarde la primera que es la educación y la asociación de Grand Rapids y su contrato pues vamos a hacer como una una abertura financiera si hay algunas temas o puntas si no si no puedo tener una moción para aprobarla para el GROAC apoyo bueno señora Davis si doctor Flores si señora Grant si ella si señora Shaki si señora Williams es excusada doctora Baker si presidente Ross si y después siguiente artículo es la agenda de compras que estaba en su paquete no tenemos muchas preguntas no tenemos comentarios puedo tener una moción para aprobar moción para mover la agenda de compra apoyo apoyo señor Davis si doctor Flores si señora Grant si señora Lewis si señora Shaki señora Williams excusada doctor Baker si y presidente Ross si y los últimos artículos de acción es la nominación para lo que es el Child Discovery a la mesa directiva había información en el paquete acerca de eso al parecer no no está disponible señor no sé si hay algún comentario moción para aprobar tenemos alguien apoyo si muy apropiado señora Davis si doctor Flores si señora Grant si señora Lewis si Roberta Matias si señora Shaki si señora William excusada doctora Baker si presidente Ross si y ahora este la agenda de consento podemos tener la moción para aprobar apoyo señora si señora si señora Grant si y señora Lewis si señora Matias si señora Shaki si señora William si excusada doctor Baker si y presidente Ross si bueno los artículos de discusión más quiero decirle acerca del retiro de la semana pasada es particularmente la señora Shaki de liderato y el el equipo estiramos estar dando más informaciones este miércoles entonces este muchas gracias a todos por eso si no si no eso pasa en comentarios públicos para cosas sin agenda no creo que no tenemos y comentarios de superintente bueno no tengo ninguno comentarios de miembros ningún comentario señor debes ningún comentario doctor Flores bueno estaba muy contento con la información que se presentó en particularmente esa acerca de la evaluación donde este yo fui maestro por muchos años en el distrito y participando en el proceso de evaluación creo que este tiene que ser todo incluido creo que este de estar enfocado y muy enfocado en el Daniel ya se me fue Charlotte Dennison y con todo el proceso creo que buena enseñanza tiene que ser algo que se refleja y tiene que ser algo en colaboración necesita tener valores que se demuestran a los estudiantes a los maestros y creo que este este es un arte un arte y más aparte una ciencia y si usted es un gran maestro usted tiene que ser evaluados por muy buenos maestros y no mejores maestros y esas son las cosas que son las piedras que necesitamos tener cuando vemos un sistema de evaluación no creo que tienen que solamente ponerle una polamita no quiero ser otro doctor o abogado otro profesional y que venga alguien más y venga con un una palomita y tiene que hacer esto y de esta cierta manera para poder ser calificado como un profesional bastante eficaz entonces creo que debemos ver más allá de esto porque los estudiantes merecen más el final debe ser la satisfacción tiene que ser así nuestros estudiantes tienen que ser 100% eficaz y tienen de sentirlo tienen de sentir esa eficaz personal y creo que la información no la apoya entonces creo que aunque respeto todo el trabajo que se ha hecho y que se queda bastante pesado pues necesitamos verlo de ahora en adelante gracias Dr. Flores señora Shaki no un comentario referendo Matías si estoy muy contento ver la parte social emocional socio emocional acerca de toda la información que se recolectó que hemos podido colectar y asistir y que todavía estamos piloteando este programa para el futuro entonces tengo muchas esperanzas de que lleguemos a un punto donde donde nuestros niños se sientan seguros los maestros se sientan apoyados y claro nuestros padres se sientan que son somos colegas con ellos esos son mis comentarios gracias señora Lewis solamente quiero darle segundo lo que el doctor Flores que dijo acerca de las evaluaciones muchas gracias por decirlo señora Grant ningún comentario ningún comentario de mi parte nuestra reunión ha terminado gracias